Con el propósito de cuidar el medio ambiente y evitarse multas por parte del GAT municipal, la funcionaria pide la colaboración ciudadana en cuanto al manejo, clasificación de los desechos y el respeto a los horarios de recolección. Si le pedimos a la ciudadanía es la colaboración, sacar los recipientes de residuos cuando pase el carro, no después, porque si no esto genera conflicto. Las fundas se rompen y la basura está expuesta y hay una imagen mala de la ciudad. Entonces les pedimos respetar los horarios acostumbrados para recolección de residuos biodegradables o los residuos verdes y los residuos inorgánicos, el tacho verde y el tacho negro. Según indica la funcionaria, existen inspectores que van por los domicilios de los ciudadanos a verificar si no existen desperdicios a las afueras de cada residencia, pues en caso de haberlo, afirma habría sanciones para quienes incumplan con la ordenanza municipal. Tenemos inspectores que están haciendo inspecciones a los tachos de basura para ver si en realidad los ciudadanos están cumpliendo. Y cuando se ha detectado fallas, los inspectores notifican en cada domicilio para que las personas empiecen a clasificar. Dependiendo de la notificación para quien no clasifique correctamente la basura, la multa puede ser hasta de 30 dólares, aseguró la funcionaria. Para Mundo Visión, Flor María Coyahuasso.